Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Tororroso, porque como sabemos el conjunto de Fansa va a contar en sus alineaciones con el francés Pierre Gasly y volverá a contar con el debutante neozelandés Frendon Hartley y bueno, así que estos dos jóvenes pilotos formarán la alineación de Tororroso para el Gran Premio de México que se va a disputar este fin de semana y vuelve a prescindir al ruso Danil Viat para la cita que se va a hacer en el Autódromo Hermano Rodríguez en la Ciudad de México y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao